Música Dentro de la lucha contra el cambio climático, la mayor parte de nuestros programas de Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa coinciden con los programas que tiene la Feria Bioterra, una feria de ámbito nacional que es de las más importantes del Arco Atlántico. Todo lo que se expone aquí y que llega al ciudadano sirven para que las políticas públicas se transfieran a la ciudadanía y ejecuten estas políticas públicas desde el ámbito personal. Cualquier granito de arena, por pequeño que sea, es muy importante. Los productos, los servicios, los materiales, unidos a mediamente, a la sostenibilidad, están en boga y están convirtiendo en grandes oportunidades de negocio y también de generación de riqueza y de empleo de Euskadi. Porque una parte importante de nuestra economía también va a depender de ellas, ahora, en el presente y sobre todo en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!